El retinol es un potente agente antienvejecimiento clave en cosmética. Su baja solubilidad y fácil degradación en contacto con el oxígeno y la luz le ha convertido en objetivo de continuos estudios en una búsqueda constante para conseguir su máxima efectividad. Sesderma, desde 1999, ha tratado de combatir su inestabilidad a través de innovadoras formulaciones y envasados. En 2009 consigue encapsular el retinol en burbujas lipídicas, garantizando así su estabilidad y tolerancia. Y es en 2014 cuando Sesderma patenta el sistema de trirretinol, base de su nueva línea cosmética. RetiAge, una innovación radical dermocosmética que consigue una retinización de la piel sin irritaciones. RetiAge combina tres tipos de retinoides encapsulados en burbujas lipídicas que aportan numerosos beneficios para la piel. Gracias a la liberación sostenida del retinoide, cada molécula cuenta con una velocidad de acción gradual para alcanzar niveles terapéuticos de activo durante más tiempo y hacerlo más tolerable. Se consigue así la retinización de la piel, proporcionando un depósito constante de retinol que se activa según las necesidades. Esta potente acción antienvejecimiento se combina con otros activos, como el ácido hialurónico y los factores de crecimiento, que actúan de forma sinérgica con el sistema trirretinol. Así es el equilibrio perfecto, nuestro nuevo hito. RetiAge, máxima eficacia, con la mejor tolerancia.